Claudia Andrade no para de crecer, sí señor, cada vez más barranqueños se le suman a la idea de una mujer alcaldesa. Mientras otros prometen puestos y pagan hasta películas para que los vean, Claudia Andrade sin gastar más que lo necesario, suma, suma y suma gente a su causa. La chiquita se les creció. La gente que está aquí es gente de corazón, aquí a nadie le pagaron por venir, por acompañarnos, por salir a las calles a defender esta tierra. Luego para ustedes, de verdad, necesitamos recuperar nuestra ciudad del secuestro en el que la tienen. Barranca Bermenca no se vende. La reciben con las puertas abiertas, es que la gente de Barranca despertó, ya no come cuento y sabe que los trabajadores y los ciudadanos tienen el poder, la fuerza y la decisión en sus manos y no van a seguir dejando que vendan a su tierra. Barranca Bermenca no se vende, no se negocia y no se hipoteca. Será nuestro lema y en las calles de Barranca Bermenca es donde vamos a ganar la contienda electoral. A Barranca Bermenca se respeta y recuperaremos la dignidad de nuestra gente. Por eso estoy con Claudia Andrade, tenemos la mejor opción. Barranca Bermenca no se vende.